Os juro que este vídeo, el último antes de las elecciones, iba a ir de otro tema. De hecho, iba a tratar sobre todas las tropelías de Pedro Sánchez a lo largo de estos 5 años. Pero tras pensarlo bien y meditarlo, he concluido que todo mi canal es una terrible hemeroteca sobre el presidente y que a estas alturas ya no voy a convencer a nadie de qué clase de ser infecto es. Así que he decidido que ya era hora por fin de desenmascarar a alguien que sí tiene engañados a millones de personas y os prometo que me he pensado mucho hacer este vídeo, porque sé que hay votantes del Partido Popular entre mis seguidores, pero creo que es justo que acudáis a las urnas con toda la información posible. En este caso, sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó. Os juro que este vídeo no está hecho desde la inquina ni el resentimiento, está hecho con fines exclusivamente informativos, para que conozcáis todo lo que no os están contando sobre este señor y se está ocultando de forma deliberada. Porque todo lo que vais a ver en este vídeo es información pública dada por esos mismos medios que ahora le adulan y le ponen en un altar como el inmaculado próximo presidente del gobierno que salvará a España del sanchismo. Pero siento informaros que Alberto Núñez Feijó tiene una de las hemerotecas más catastróficas que ha tenido jamás un político, así que te animo a enseñarle este vídeo a ese amigo que tienes convencido de votarle. Y algunos seguramente me acusarán de disparar al enemigo equivocado, que el enemigo es Sánchez, no Feijó, sé que me expongo a esto después de este vídeo, pero os informo que mis enemigos no son personas, son las políticas globalistas y esparcidoras de miseria de la izquierda, y me da igual que las haga Sánchez o las haga Feijó. Así que sentaos y poneos cómodos, porque siento mucho lo que va a ocurrir, pero vamos a bajar a Feijó, del altar al sótano de la hipocresía. ¡Comenzamos! Bien, cuando Feijó llegó a la presidencia del Partido Popular lo hacía con una amplia gestión detrás en la Asunta de Galicia. Tres mayorías absolutas incuestionables, bueno, la última más que cuestionable, aunque eso ya lo hablaremos luego. Os recuerdo que mayoría absoluta no es sinónimo de buen gobierno, que Felipe González también las tuvo y los corruptos de los seres de Andalucía también arrasaban en las urnas. Y vamos a empezar por lo que ocurre y ha ocurrido allí en su comunidad autónoma mientras él gobernaba, ya que ahora este señor se nos presenta como el garante de la unidad nacional, haciendo bandera en contra de los separatistas y contra las políticas lingüísticas de Cataluña. Pero se le olvida que en la región que gobernaba ha estado aplicando las mismas, exactamente, las mismas políticas de inmersión lingüística que Cataluña, con una discriminación al castellano si cabe aún mayor que allí o en el País Vasco. Por ejemplo, tú no puedes acceder a una plaza de profesor en Galicia si no sabes gallego, a pesar de que todo el mundo en Galicia habla el castellano, o casi todo el mundo. Eso está regulado o avalado por Feijó. El castellano no existe en Galicia en el ámbito oficial. La Asunta prohíbe el uso del español en las programaciones escolares. De hecho, Feijó llegó a poner en marcha el programa Habla Gallego 24 horas en 21 días, que consistía básicamente en que los escolares no hablaran nada de castellano durante sus clases y lo excluye de las cartillas infantiles y en la rotulación oficial de la Asunta. Además, el Parlamento Gallego es el único de toda España donde no se habla nada de castellano. Pero vamos más allá. Una ley y un decreto autonómico de Feijó establece que los topónimos, es decir, los letreros de las entradas a las ciudades, solo pueden estar escritos en gallego. En 2021, la asociación Hablamos Español denunció a Feijó por promocionar a empresas que rotulaban en gallego, discriminando así a las que lo hacían en castellano, con una infame campaña llamada Regala en Gallego. ¿Te queda alguna duda de que Feijó es nacionalista? No pasa nada. Tengo más hemeroteca para convencerte. Si usted coge la historia de Galicia y la historia de Cataluña, con todos los ejemplos y todos los matices que se puede poner, yo creo que nosotros, pero usted, en fin, históricamente, me lo digo históricamente, creo que tenemos muchos elementos para considerarnos en lo que en la terminología se dice nación sin estado. Exacto, nación sin estado. ¿Todavía no te ha quedado claro? Pues toma. Yo en Galicia nunca me he expresado en público en castellano. La Junta de Galicia de Feijó promocionó una guía que decía que los nombres en español son una afrenta, es decir, una ofensa. Web oficial de la Junta de Galicia. Feijó señala que Galicia es un país de cultura. Que Galicia es un país, señores. Pero no es la primera vez. En la campaña de las elecciones gallegas del 2020, también se refirió a Galicia como este país. Y así todo, señores. ¿Sigues creyendo que este señor será el garante de la unidad nacional y del uso de nuestra lengua en toda España? Yo tengo el mismo derecho a declarar la independencia de Galicia que el señor Puigdemont a declarar la independencia de Cataluña. Exactamente el mismo derecho, con una diferencia. Nosotros hemos sacado una mayoría absoluta en el Parlamento. Tenemos, en consecuencia, una mayoría suficiente para legislar y para hacer declaraciones. Y el señor Puigdemont necesitó, nada más ni nada menos, que a un partido como la CUP. Ayatú. ¿Y qué opinas de nuestras Fuerzas Armadas? ¿De la Guardia Civil? ¿La Policía? ¿Nuestro Ejército? Seguramente tengas una opinión positiva de ellos. Y seguro que te parece despreciable cómo en Cataluña o País Vasco se les hace la vida imposible hasta el punto que la Guardia Civil de Tráfico ha sido expulsada de estas comunidades por los separatistas. Pero, ¿y si te digo que Feijó intentó hacer exactamente lo mismo? Pues efectivamente, no una, sino dos veces lo intentó. La última, en 2021, cuando el PP de Feijóo se abstuvo en una proposición del bloque nacionalista gallego para pedir las competencias de tráfico y así poder expulsar a la Guardia Civil de la región. Finalmente no salió adelante, pero creo que la intención del presidente del PP quedó clara. Feijóo también ha criticado con dureza la ley trans de Irene Montero. Ha dicho que es inaceptable la hormonación de menores y demás procesos a los que se les somete con esta grotesca ley del gobierno y del Ministerio de Igualdad. El problema ya no es que la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP dispongan de leyes trans, incluso peores que la de Montero. Es que el propio Feijóo tiene en Galicia su propia ley trans que va a 100 pasos más allá que la de Montero y que ha provocado casos terroríficos como el de Susana, una niña de 15 años a la que extirparon los pechos y el útero porque esa ley no permitía ningún tipo de evaluación psiquiátrica. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la niña se arrepintió porque lo que realmente le pasaba es que tenía autismo y no pudo ser diagnosticada por culpa de esa ley trans gallega. Y este es el que ahora critica la ley de la ministra y promete reformarla. Imagino que habrá que creerle, ¿no? Seguramente habréis visto al Partido Popular y al señor Feijóo erigiéndose como el partido de los autónomos y el que más ayuda a los trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Bueno, pues eso es porque se han encargado de ocultar muy bien que el pasado año votaron la reforma del gobierno de Pedro Sánchez para subir la cuota a todos los autónomos. A todos. Y que no te cuentan milongas. Se la suben a todos. Incluso algunos llegan a pagar hasta 600 euros de cuota al mes. Así que imagino que habrá que votar a Feijóo para que cambie esto, ¿no? Y ahora vamos a meternos en terrenos pantanosos. Y es que estamos hablando de un señor que va paseándose por todas partes con el pin de la Agenda 2030, al igual que Pedro Sánchez. Si votas al PP seguramente esto sea lo que menos te importa. Porque a lo mejor estás a favor de esta Agenda. Aunque igual no tanto cuando te enseñe esto. Feijóo ha llevado su sumisión por esta siniestra Agenda más lejos que nadie. Incluso más lejos que los que la han creado. Estoy seguro de que muchos de los que estéis viendo este vídeo tenéis coche. Y muchos tenéis un coche de 10 años en perfectas condiciones. O que va a cumplir 10 años próximamente. Pues Feijóo propone que lo lleves a un desguace y no puedas usarlo nunca más. Porque contamina una barbaridad. Pero además no quiere hacerlo de forma paulatina. No. Feijóo quiere quitarte tu coche de forma inmediata. ¿No me crees? Pues mira. Esto que sucede en la energía en mi opinión está pasando con el sector de la automoción. Y es que nos estamos empeñando en vender vehículos eléctricos. Y no nos estamos empeñando en retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 12, 13, 14, 15 años. Eso sí que emiten. Y eso sí que debemos de retirarlos de la carretera de forma inmediata. Para hacer la transición de forma ordenada y sacar los motores de combustión viejos por motores de combustión nuevos. Y a ir poco a poco transitando hacia las emisiones cero. ¿Eres agricultor o ganadero? Pues debes saber que esa misma Agenda 2030 que defiende Alberto Núñez Feijo es la que ha hecho que en el Parlamento Europeo se acabe de aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza votada por el PP Europeo, PSOE y los Liberales que destruirá el campo español, la agricultura y la ganadería al convertir cientos de terrenos en no cultivables. Así que cuando tengas que comprar naranjas de Marruecos agradeceselo a Sánchez pero también a Alberto Núñez Feijo que va orgulloso con ese pin. Pero bueno, igual se te ocurre votar a Feijo porque estás harto de los sindicatos que llevan años robando a manos llenas y jodiéndole la vida a los trabajadores. Pues siento decirte que tampoco te va a servir el gallego para este fin ya que el compadreo del líder del PP con comisiones obreras y UGT es llanto lógico. Respeto a los sindicatos. Le agradezco mucho a los que están aquí. Le respeto, lo saben. Respeto a comisiones obreras, a USO, a UGT, al conjunto de los sindicatos. Me he entendido con ellos. Pero bueno, todavía queda el tema impuestos, la economía, que es de lo que siempre hace Gala, Feijo y el PP. Mira, yo no quiero pecar de incrédulo, pero las propuestas económicas de Feijo para esas elecciones son exactamente las mismas, pero las mismas que las que hizo Rajoy en el 2011. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que acabó convirtiéndose en el presidente que más subió los impuestos en la historia de España. Cuatro subidas de IRPF, el IVA, impuestos de sociedades, patrimonio, absolutamente todo. Ahora Feijo propone bajar el IRPF las rentas menores de 40.000 euros. ¿Alguien es capaz de creerse esto después de lo que hizo su antecesor? Porque es que viendo su gestión en Galicia, donde triplicó la deuda, impuso nuevas tasas e impuestos al consumo del agua, por ejemplo, y donde la sanidad es un auténtico desastre con la eliminación de las gerencias de atención primaria y la degradación del personal, al que por cierto, como he dicho antes, se le exige el gallego para acceder a la plaza, pues creo que es difícil tomarle la palabra y creer que puede hacer algo de lo que está prometiendo en materia económica. Y menos si va de la mano de comisiones obreras y UGT, tal y como ha prometido. Y vamos a la pandemia, porque si hay alguien que se ha comportado como un auténtico dictador durante la crisis del coronavirus, ese es sin duda el personaje que hoy nos ocupa, el cual instauró en Galicia un auténtico régimen obsesivo en el que se vulneraron todas las libertades posibles. Y paso a enumerarlas. Feijó fue uno de los primeros que impuso esa absurda medida anticientífica de llevar la mascarilla por la calle. Pero eso no es lo peor de todo. También fue el que introdujo en España ese vergonzoso pasaporte COVID que creó un apartheid sanitario nunca visto y que luego se extendió a casi toda España. De hecho, Feijó fue el último en retirarlo. También fue el que más veces cerró la hostelería e impuso toques de queda. Es más, llegó a amenazar a los bares con dejarles sin ayudas si se atrevían a abrir. Pero vamos a las dos cosas más graves que hizo este señor y que, en mi opinión, le inhabilitan de por vida en la política. Lo primero es que quiso imponer una ley de vacunación obligatoria en Galicia bajo multas de 60.000 euros para quien no se pinchara, aunque el Tribunal Constitucional le dijo que estaba cometiendo una ilegalidad y se lo tumbó. Sí, no es Sánchez el único que hace cosas inconstitucionales. Y la más grave de todas y que nadie recuerda, Feijó hizo algo que nadie se ha atrevido a hacer jamás en una democracia occidental. Prohibió el derecho a voto a las personas contagiadas en las elecciones gallegas del 2020. Repito, este señor debería haber sido juzgado por lo que hizo. Prohibió votar a gente por estar contagiado de un virus. Es algo que jamás se ha hecho en el mundo. Y no, el COVID no es una excusa, porque pocos meses después se celebraron las elecciones catalanas y los contagiados pudieron ejercer su derecho constitucional a votar. Algo que Feijó violó de forma flagrante y no pasó nada. Imagino que este es el señor que garantizará la democracia en España. Allá tú. Pero si nos viene otra pandemia, yo no le querría acerca. Y terminamos con el compadreo del líder del PP con los socialistas. Con el partido más criminal que ha existido en España, ya que Feijó dice querer acabar con el sanchismo todos los días. Lo que yo no sé es cómo se puede acabar con el sanchismo pactando con Sánchez para que te deje gobernar. Llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. También le ofreció a Falconetti un pacto para hacerle presidente si ganaba las elecciones. Pues yo me puedo comprometer en este momento a facilitar su investidura. Si usted gana las elecciones, si usted gana las elecciones, yo facilito su investidura. Pero es que Feijó ha dicho en numerosas ocasiones que el PP debe ocupar el espacio de los socialistas. La socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados. Y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular. Pero es que además dice que votó a Felipe González y volvería a hacerlo. Pero es que además el otro día dijo que cuando fuera presidente consultaría de forma intensa a Felipe González. No sé si consultará sobre cómo montar un grupo parapolicial para ejercer el terrorismo de Estado, o cómo crear empresas pantalla para financiar sus campañas electorales, o cómo enchufar a familiares para llevarse dinero público, o choricear los fondos reservados del Estado. Todo eso lo puede consultar de forma intensa con el expresidente socialista, que sabe bastante de esos temas. Y bueno, la última ya es decir que Vox no es un buen socio, y que se fía más de Page, del Partido Socialista Obrero Español. Y que si le faltan escaños para gobernar, hablará con él. En un claro indicativo de la gran coalición que se está preparando. Pues este es Alberto Núñez Feijó, un señor que está teniendo posiblemente la mayor campaña mediática y propagandística de la historia por parte del 95% de los medios corruptos de este país. Los cuales hace ya mucho tiempo que dejaron de ser el cuarto poder que vigila el poder, para convertirse en las putitas del poder. Y ahora todos están arrimados al que puede ser el próximo presidente, para no perder su galletita y su parte del pastel cuando el gobierno se ponga a repartir subvenciones. Así que votante del PP, yo solo te he dado información objetiva, que todos esos medios que ahora le alaban, dieron en su momento y ahora ocultan. Ahora ya es decisión tuya decidir si este es el señor que quieres que sustituya a Pedro Sánchez. Porque a mí, sinceramente, se me parecen mucho. Y recuerda, lo del voto útil es una milonga inventada por el bipartidismo. Vota lo que quieras, pero que no te mientan. Nos vemos el 23J. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado, podéis suscribiros. Y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.